Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el que tiene cerrada la empresa que le da de comer, pero va a poder ver Showmatch. Bueno, hoy voy a hablar de monopolios, porque hay muchos zurdos y gente que piensa también que se opone a los monopolios, pero sus ideas sobre la economía hacen que se creen monopolios. Antes que nada, ¿qué es un monopolio? Es cuando una sola empresa maneja un producto o servicio. Entienden, pelotito. Y ahora pregunta para un zurdo que esté mirando, antes de que le dé dislike. Si vos tenés la economía regulada, obviamente es mucho más difícil la competencia. ¿A quién le va a costar más pagar los 170 impuestos y las 69.000 regulaciones? ¿A Mr. Músculo o la que vende líquidos de dos a procedencia a la vuelta de tu casa? Con sus medidas antimonopólicas, solo eliminan la competencia a las empresas grandes. Tú eres un boludo. O peor todavía, en vez de hacer ese control de la economía, les sale el dedo chavista y empiezan. Y pasa de ser una empresa que tiene un monopolio a ser un estado que tiene un monopolio. Y si ya vimos que no sabemos ni comprar fideos, cuando pase esto empiecen a sacar los pasajes. Que ya pasó igual. Así que no vengan con esos relatos en contra de las grandes empresas porque los terminan ayudando. Por otra parte, el mismo zurdo que ayuda a que se cree monopolio, dice que en libre mercado los monopolios explotan a los consumidores. Los monopolios pueden existir en libre mercado, más o menos. Existen varias formas para que una empresa se quede con el mercado. Una es el dumping. Supongamos que hay 4 empresas que tienen el mercado de los bolsos para llevar dólares. Y todos tienen un costo para hacer el bolso de 200 pesos y los venden en 250. Entonces, la empresa que se llama José López, quiere quedarse con todo el mercado y para eso baja el precio de los bolsos a 180. Y aunque pierde plata con cada bolso que se vende, todos los que quieren comprar bolsos para llevar dólares, empiezan a comprarle a José López. Y hace que las demás empresas que habían, quiebren. Y entonces consigue el monopolio. Si siguiera con ese precio, quebraría porque ya está yendo a pérdida. Pero ahora, como tiene el monopolio, va a poner el precio de los bolsos a 400 mangos. Y es más, baja el costo de producción a 150 para tener más guita. Pero como estamos en libre mercado, es mucho más fácil emprender. Y en cuanto ven que está vendiendo los bolsos de mierda a precios altísimos, aparece una nueva empresa que se llama Lázaro Báez. Y vende los bolsos de mejor calidad a 250 pesos. La gente le compra los bolsos a él y obliga a López a que baje los precios o se come una pija. O sea, todo lo que hizo, falpero. Por eso el mercado se autorregula. Si en vez de libre mercado son políticas de impuestos altos, burocracia y tener que negociar con un sindicalista mafioso para poder emprender, es mucho más fácil que José López se hubiera quedado con el monopolio y todos tendrán que pagar 400 mangos el bolso. Los zurdos son los que prometieron destruir. Hay otra forma de monopolio y es que ponerle que sí o sí para hacer los bolsos tenés que tener un material que en Argentina solo tiene José López. Si vos no dejás que pueda importar de otro país ese producto o ese material, le estás regalando el monopolio. Pero a los zurdos no les gusta que traigamos cosas afuera. No me parece que este chico sea muy listo. Y si no, José López tendría que tener un monopolio mundial de ese producto que es más improbable que Kicillof diciendo dos frases coherentes seguidas. O de última, tendría que estar asociado con todo el mundo para tener ese material para que nada más le vendan a él. Que bueno, es estúpido. O sea, la otra persona también quería narguita y trataría de vender más. Así que bueno, a veces tampoco funciona. El otro sería la cartelización. Que es cuando varias empresas se ponen de acuerdo para reducir la producción y al haber menos oferta, subir los precios. Primero, otra vez. Puede entrar una empresa nueva, vender más barato y se los garcha todo. Pero la mayoría de las veces una de las empresas rompe el cártel para satisfacer la demanda que hay y llenarse de guita vendiendo más barato que los otros. Y por último está el monopolio que al final beneficia a la gente. Ahora un zurdo se le acaba de retirar el cerebro. Si una empresa demuestra ser la más elegida por la gente, ya sea porque tiene mejor calidad, un mejor precio o las dos cosas. Y de esa manera la competencia quiebra, ¿qué tiene de malo? O sea, te están dando un producto bueno y barato. Y en el momento en el que se le ocurra abusarse de su condición de monopolio, va a aparecer otra empresa nueva y le va a frenar el carro. Y a los que se quejan de las empresas... Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse elecciones y ganarles. Así que si conocen a alguien que se queja de los monopolios y que cagan la gente y no sé qué, deciles... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, espero que les haya gustado. Dejen like, suscríbanse y todo eso. Y bueno, muchas gracias Juan Silvestre que yo usé su artículo para guiarme. Y se lo dejo en la descripción para que vayan a leerlo, es mucho más largo y completo que este video de mierda. Chau.